Señor Alfredo, ¿cómo recibe usted esta propuesta que están haciendo desde el petrismo para que se le cobren impuestos a las iglesias? Tenemos que dejar claro a la opinión pública que no es desde el petrismo. Es una senadora que, lógicamente, ya estoy seguro que no conoce bien las propuestas del hoy presidente Gustavo Petro, porque ella llegó dos o tres días antes de la elección a la presidencia, y de seguro no se leyó las propuestas del presidente Petro, donde él fue claro en decir que no se grabarían las iglesias, y lo ha cumplido hasta el día de hoy el ministro de Hacienda. Señor Saez, discúlpeme, se sumó el senador Gustavo Bolívar, que también es un hombre muy cercano a Gustavo Petro. En esa posibilidad, hasta ahora se está manejando como una propuesta, ¿no? El senador Bolívar no es el vocero oficial del pacto histórico. Él lo hace como senador y como presidente de la comisión tercera o cuarta del Senado, que hace parte. Pero mire, nosotros no podemos estar lanzando propuestas que sigan incendiando el país, porque nosotros somos un gobierno hoy, el presidente Petro es un gobierno que está hablando de paz. Y usted, cuando lanza ese tipo de propuestas, como las lanza de manera irresponsable, como hablaron hoy, de que los carros de la BRIN, si no estoy mal... ¿Aló? ¿Aló? Sí, lo escuchamos, señor Aléa. ...de que los carros de la BRIN recogen los dineros en las puertas de las iglesias. Eso es crear odio. Y nosotros no podemos crear odio porque nosotros estamos hablando de paz en este nuevo gobierno que es el gobierno del cambio. Yo os invito al senador Bolívar y a la senadora, que no recuerdo el nombre... Yo os invito a Catherine y a Gustavo Bolívar que se bajen de sus camionetas blindadas y nos vamos a recorrer el país y que conozcan las obras sociales que hacen las iglesias en el país donde el Estado no llega ni ha llegado porque el Estado ha abandonado sectores del país en los últimos 30, 40, 50 o 60 años. Y las iglesias en general, no hablo de solo la mía, que es la iglesia cristiana como pastor cristiano que soy, hablo en general de las iglesias, de la católica, de los adventistas, de los musulmanes, todas las iglesias que hacen parte. Yo no me pinto entrando en un conflicto con el Vaticano ahora en este tiempo del gobierno Petro, metiéndolo en un conflicto con el Vaticano porque le vamos a cobrar impuestos a la iglesia católica. Yo creo que debemos ser mesurados y no crear estos impases innecesarios, más cuando el presidente de la República ha sido enfático que no va a haber impuestos. Eso ha dicho el presidente. Partiendo de la base entonces que usted confía que efectivamente el gobierno va a mantener su palabra, que esa propuesta no va a tener o no va a prosperar en la reforma tributaria, cuéntenos usted como pastor cristiano cómo funciona el tema de los diezmos, es decir, ¿qué tanto ingreso tiene una iglesia cristiana y cuál es su destinación, por supuesto? Pero es que los diezmos no son obligatorios. Los que creemos y nos acogemos a la Biblia, creemos en lo que dice la Biblia con respecto al diezmo y lo hacemos. El diezmo es para la manutención de los sitios donde nosotros prestamos servicios. El diezmo es para hacer las obras sociales también. El diezmo se usa para ayudar al caído, a la viuda, al huérfano, al mismo extranjero. Pero ustedes no estuvieron presentes cubriendo las noticias cuando hubo la pandemia. Miles de iglesias en todo el país asistiendo con alimentos a personas que el gobierno no llegó, donde el Estado no estuvo. Pues yo sí invito a que salgamos a ver las obras sociales antes de hablar impuestos. Ahora bien, hablan de que hay cosas indebidas en algunas iglesias. Hay que entrar a revisar porque eso hay que hacerlo. Sí, pero para nadie es un secreto, señor Sada, digamos, y usted mejor que nadie conoce esa situación, pues que hay algunas iglesias, yo no quisiera hablar de todas, algunas iglesias que reciben mucho dinero y que tienen unas locaciones muy bellas, muy bonitas, muy lujosas y demás, pues producto de esas contribuciones. Entonces lo que yo le estoy pidiendo para que el país pueda entender cómo es el manejo de los dineros en las iglesias cristianas en particular, para no meternos con todas, en las iglesias cristianas, ¿cómo se maneja ese asunto? Como le estoy diciendo, se invierten en temas sociales. Es que los templos son templos. Si usted revisa la época romana, los templos romanos existieron siempre y los templos de la iglesia católica han existido toda la vida. Y hace 200 años existen los templos de la iglesia mormona en todo el mundo. Y existen las mezquitas y existe cuál es el problema con la creencia. No nos podemos meter con las creencias de las personas porque nosotros somos un país que en la Constitución Nacional ha sido claro que la libertad religiosa se ríe. Y además, quiero decirle, el hoy presidente de la República fue el primero como alcalde de Bogotá en crear la política pública de libertad religiosa. Participó en temas de libertad religiosa en la Constitución Política. Claro, es que, Pastor Sá, discúlpeme, no estamos discutiendo la libertad de credos. Eso pues creo que no es el punto de la discusión, sino el punto de tributar. Y tenemos casos, por traerle solamente un caso que digamos es el más conocido, es el de Claudia Castellanos de la Misión Carismática Internacional, cuyas propiedades pues ya es público, que se enriqueció con este tipo de lugares religiosos. Yo le quiero preguntar a usted, al día de hoy, por ejemplo, un pastor como usted, un pastor cristiano, ¿qué tipo de impuesto paga? ¿Usted no paga absolutamente ningún tipo de impuesto? Le pregunto a usted como pastor y su iglesia. Y su iglesia. Es decir, no pagan, ustedes no tienen que pagar predial como pagamos todos, ustedes no tienen que pagar absolutamente ningún impuesto como pagamos todos. Las iglesias pagan impuestos, ¿quién les ha dicho que no pagamos impuestos? Por eso, esa es mi pregunta, ¿cuáles son los impuestos que pagan ustedes hoy? Nosotros pagamos los impuestos normales cuando contratamos personal para trabajar en la iglesia, esos impuestos se pagan. Los prediales son decisiones que toman los alcaldes directamente para eximir en temas de algunos tipos de impuestos locales, pero eso no es obligatorio, son temas que hacen los alcaldes. Bueno, por ejemplo, pastor, cuéntenos, pues en este momento todos andamos declarándole a la DIAN, todos andamos declarándole de toda la DIAN. Usted, por ejemplo, ahora, ¿qué tiene que declarar a la DIAN? ¿Usted qué es lo que paga o qué tipo de declaración o qué relación tiene con la DIAN? Lo que paga usted y lo que pagamos todos los ciudadanos. Revise a la DIAN los impuestos que pagan las iglesias. Todos los impuestos que hay que pagar, los normales se pagan. Es que no entiendo de dónde han sacado, uno, que los pastores se han vuelto multimillonarios con temas de la iglesia. Eso no es cierto. Eso es vender odio a un país que lo que necesita es paz. No es odio, pastor. Permítame decirle. No es odio. Perdóneme, perdóneme y termino. Es como si quisiéramos atacar al Vaticano por sus riquezas y por sus bancos y por lo que tiene y decir que el Papa se ha enriquecido y que los obispos son multimillonarios y que se han enriquecido a través de la fe. Yo creo que eso no debemos llegar a eso. Es que precisamente ese es el punto, pastor. Es que no es solamente con una iglesia. No estamos hablando solamente de las iglesias cristianas. No estamos hablando solamente de angélicos. Estamos hablando de todas, por supuesto. Por supuesto, hablamos de todas. Claro, es que se habla de todas. ¿Por qué no metemos con la fe de las personas? Dejemos que las personas sigan practicando su fe. El hecho de que el senador Bolívar tenga algunos disgustos con Dios o con algunos pastores no significa que las cosas sean ciertas como salen a decirlas en la radio. El hecho de que la representante Catherine Miranda no se haya leído las propuestas del presidente Petro cuando era candidato porque llegó tardísimo a la campaña, no es nuestra culpa. Yo creo que lo que debemos de hacer es no crear odio. Si tenemos que sentar a revisarnos, nos sentamos y nos revisamos todos porque yo no veo inconveniente en eso. Pero todos, donde entremos las católicas, donde entremos los mormones, donde entremos cristianos, entremos todos a revisar y lo que haya que enderezarse, endereza porque no. Aquí el tema es no crear odio. ¿Usted no le parece irresponsable salir a decir en la radio que en las puertas de la iglesia cristiana hay carros blindados recogiendo miles de millones de pesos? ¿Usted sabe lo que eso significa? Eso es una irresponsabilidad que no podemos permitir porque eso nos va a llevar a un caos y va a terminar en guerra. Y nosotros estamos buscando la paz. No, pero es que yo creo, si no sabe, que nadie está generando odio. Lo que pasa es que sí hay de iglesias a iglesias, o sea, hay unas muy antiguas que tienen una labor pastoral, evangelizadora, que trabajan con la comunidad, pero hay unos señores también que dicen ser pastores, que se aprovechan de la fe de los ciudadanos y que en un garaje, en una bodega, abren una iglesia y terminan enriqueciéndose. Eso usted no lo puede negar. Existe en Colombia y existen muchas partes del mundo. Pero es que, ¿por qué hablamos? Si usted revisa, y lo pongo a que leamos la Biblia, de cómo comenzaron las iglesias antiguas, comenzaron en los hogares. A mí me gustaría que dejaran de maltratar a pastores que tienen iglesias en sus casas y en sus carajes, porque primero los invito a que revisen la labor social que esos pastores hacen en los municipios, en los barrios, con los drogadictos, las prostitutas y con toda aquella persona que necesita un consejo o un abrazo. Yo sí les pido, por favor, que no se vuelvan a llamar, pero ya no voy a responder. Entonces, que no se siga tocando ese tema de iglesias de garaje, porque eso es inexistente. Yo lo que sí creo es que el Ministerio del Interior, que es el que da la personería jurídica, es al que hay que entrar a revisar qué ha sucedido con algunas iglesias. Pero yo sí quiero que se tenga claro que si hoy las iglesias están funcionando, están funcionando porque cumplen con los requisitos legales para hacerlo. Pero mire, mire, señor Sade, es que el tema aquí no es de fe, ni es de religión, ni mucho menos. Aquí es un tema tributario, de pagar impuestos, porque estamos en presencia de una reforma tributaria que va a afectar a todos los colombianos. Hay que sacar a la iglesia católica y llamar al Vaticano. A todos, a todos. No, no, pero señor Sade, permítame un segundo. Permítame un segundo. Sí, sí, usted insiste mucho en la iglesia católica, pero también estamos hablando de todas las iglesias. Entonces, en este caso, señor Sade, el tema es de tributación. El tema es de tributación. ¿Por qué razón unos colombianos tienen que meterse la mano al bolsillo y apretarse al máximo para pagar unos impuestos? Y hay otros sectores de la población que también tienen iguales derechos que los demás y siguen manteniendo una serie de privilegios, entre otros, el no pago de ciertos impuestos. Entonces, a eso es que me refiero yo. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque, señor Sade, en Colombia, con esta reforma tributaria, muchísimas personas que también cumplen una labor social, que también tienen fundaciones, que también prestan un servicio, también tienen que pagar impuestos y van a tener que pagar muchos impuestos. Entonces, la pregunta que nos hacemos los colombianos, señor Sade, es ¿por qué unos pagan más que otros cuando realmente deberíamos estar todos en la igualdad de condiciones que nos va a obligar la situación del país? Sí, eso es lo que la pregunta. No es un tema religioso. Le escribiré al Papa preguntarle a ver si él paga más o menos. No, no, pero es que el Papa es la iglesia católica. Le estamos preguntando también por sus iglesias, por la suya, por la que usted representa. Sí, yo le estoy respondiendo también por todas. Entonces, yo le escribiré al Papa a ver si es que ellos están pagando menos que nosotros para ponernos a la par de la iglesia católica y de las demás iglesias en el país. Es que yo no veo conveniente. No, no, pero perdóneme, perdóneme, señor Sade. Mire, en Colombia, le voy a contar qué está pasando. Se requiere tener padrinos en el Congreso de la República para que una reforma tributaria no lo afecte a uno. Entonces, afecta a los artistas, inmediatamente llaman al señor Bolívar y el señor Bolívar dice, tranquilo, que yo arreglo eso. Afecta a las iglesias y entonces aparece ya un congresista de las iglesias y dice, tranquilo, que yo le arreglo eso. Afecta a todo el mundo. Mientras tanto, hay millones de colombianos hay millones de colombianos que no se sienten afectados y no se sienten representados. Espérese un momentico. Yo no soy padrino absolutamente nadie. Yo lo que hice fue una propuesta a la nación y la nación tomó la propuesta y eligió a Gustavo Petro como presidente de la República. Punto. Así como usted tuvo presidente durante los últimos 30 años y tuvimos y votamos todos. Entonces, no significa que aquí sea un tema de padrinato. Aquí es un tema de propuesta. Y la propuesta ha sido clara. No se van a grabar, pero yo escribiré al Vaticano a ver qué tanto impuesto pagan y si ellos pagan menos que nosotros, con mucho gusto me pongo a la par del Papa. Hay varios asuntos, señor Sade. Y pues aquí quisiera hacer un par de preguntas muy puntuales. ¿No es cierta esa cifra de la representante Catherine Miranda? Ya habla de más o menos 5.8 o 6 billones de pesos al año que mueven las iglesias católicas a través de los diezmos. ¿Ingresos brutos? Eso es una cifra inventada por ella, traída a los cabellos, porque nunca ha tenido una prueba. Entonces, cuando usted quiere crear caos, como se creaba caos en el uribismo en el pasado, creaban un guión. Y ella creó un guión. Y ahí tiene el guión montado. Entonces, cuando se montan los guiones, empieza el odio, que es lo que yo estoy llamando a la paz y a la tranquilidad. Si ella considera que hay narcotraficantes, que hay dinero que hay lavado, yo sí creo que eso hay que denunciarlo públicamente. Y por eso le estamos preguntando si es cierto o no. Esa es la idea de esta entrevista, señor Sade. Una segunda pregunta muy puntual. Yo hoy no conozco un pastor que esté metido en esos delitos, o un sacerdote, o si el Papa lava dinero. Yo no creería que el Papa lave plata en narcotráfico. Otra pregunta, señor Sade. Pues digamos, las iglesias son precisamente organizaciones sin ánimo de lucro. Y esa es la razón por la cual no tributan. ¿Cuál es la propuesta? Que tributen. Pero usted nos dice nosotros sí tributamos. ¿Nos puede explicar cómo tributan hoy en día las iglesias? Bueno, las iglesias tributan sobre el personal que tienen contratado, sobre algunos bienes que se tienen dentro de las iglesias, sobre algunos dineros que son los que se reciben para algún tipo de obras y hay que cancelar los impuestos normales. Esos son los tipos de... Es que yo le escribí al senador Bolívar. Le dije, Gustavo, sentémonos y te explico. Pero no, es que tienen un afán de salir a la radio a crear odio, a crear odio. Pero yo le dije, yo te explico nosotros qué tributamos, cómo lo tributamos y si ustedes consideran pertinente, se hace el estudio necesario y se eleva la propuesta. Pero han salido a esa la radio a crear un odio en contra de las iglesias, en contra de los católicos, en contra de los cristianos, en contra de los mormones, en contra de los pentecostales, para crear un odio. Usted sabe el odio que existe en este país para que nosotros quienes somos llamados hoy el gobierno del cambio queramos seguir incendiando el país. Yo le escribí al infierno, pregúntele que le mande el WhatsApp, la copia del WhatsApp es lo que yo le escribí. Esto no es un tema de odios, es un tema de sentarnos. Si la representante Catherine Miranda tiene pruebas de que existen 6, 7, 8 billones de pesos, como ella dice, Hazte las pruebas y hable sobre eso. Pastor Zahade, en este momento, lo cierto es que en este momento la discusión está en el Congreso, la discusión ya está en manos del Congreso. El ministro fue claro de que no hay impuestos. Ya el ministro de Hacienda lo dijo. Sí, pero estamos en manos del Congreso. Pero en el caso, yo le quiero preguntar, en caso de que esa iniciativa de grabar a las iglesias llegara a pasar, ¿qué pasaría con su apoyo a Gustavo Petro? Es que eso no es una propuesta de Gustavo Petro, es una propuesta de un senador. Sabemos que no, sabemos que no, pero hay separación de poderes. Hay separación de poderes, por eso hay un poder legislativo y en este momento lo están debatiendo. Yo le voy a explicar sobre las reformas. Mire, para que usted haga un cambio en las reformas, tiene que aprobarla el gobierno nacional y el ministro. Y es decir que el ministro no la va a aprobar porque el ministro ya dijo públicamente que no va a haber impuestos. El presidente de la República dijo que no va a haber impuestos. Pero señor Sada, ahí con todo el respeto se lo digo, y Ana Cristina tiene razón, usted puede presentar una propuesta, usted sabe cómo entra, pero no necesariamente cómo sale, porque los congresistas efectivamente tienen la potestad de incluir articulados, de incluir proposiciones. No señor, en temas tributarios no tienen la potestad, eso no es cierto, en temas tributarios no. Le recuerdo que los temas tributarios son potestad del gobierno nacional, oye eso, sí se lo dejo claro. El ministro tiene que autorizar cualquier cambio en la reforma, o de no, eso sería una colcha de retazo y terminaríamos pues hasta, mejor no digo la expresión para no crear más caos. Pastor, Colombia es un Estado laico, y si es un Estado laico pues hay una separación entre la iglesia o las iglesias o religiones en este caso y el Estado. Pero si se le da la opción a estas iglesias de diversas denominaciones de no pagar impuestos, pues se le está favoreciendo a la iglesia y se le está dando un favor por encima de cualquier otra organización de carácter religioso o no. ¿Por qué entonces se le debe dar ese tipo de favorecimiento o de favor o de privilegio a la iglesia si Colombia es un Estado laico, claramente dicho en la Constitución? Bueno, Colombia es un Estado laico, gracias a Dios, porque si usted leía anteriormente, hay crucifijo en el Senado, crucifijo en la Cámara, crucifijo en los hospitales, crucifijo en los aeropuertos, crucifijo en el ejército, en todas partes crucifijo. Entonces, gracias a Dios, somos un Estado laico. Pero sí quiero decirle una cosa. Primero, antes de hablar de impuestos, yo invito a que revisemos, invito a los periodistas, invito al Congreso de la República, invito a los colombianos a que revisemos la labor social de las iglesias y nos vamos barrio a barrio y revisamos la transformación que hacen las iglesias en los barrios, sea católica, sea cristiana, sea pentecostal, sea mormona, revisamos esa labor social. Si esa labor social no cumple con los requisitos que nosotros creemos y los estándares que creemos que se deben cumplir, nosotros empezamos a analizar nuestro proceso como iglesia. Pero yo sí les pido que revisemos. El Estado no llega a muchísimas regiones del país donde nosotros sí llegamos y hacemos una labor social, sanidad del alma, sanidad del espíritu, sanidad económica, enseñamos a la gente a sembrar, enseñamos a la gente a manejar sus recursos, enseñamos al amor de familia, enseñamos al amor de patria, enseñamos el amor con el diferente. Entonces, revisemos eso antes de hablar de impuestos. Lo invito. Y usted tiene razón, señor Alfredo Sáden, que las generalizaciones son muy odiosas. Efectivamente, la inmensa mayoría, podríamos decir, de las comunidades cristianas, católicas, religiosas, pues tienen un objetivo muy loable, son de apoyo a la comunidad, pero quizá también, como ocurre en muchos sectores, pues también lamentablemente tenemos este tipo de situaciones. Lo vamos a revisar, además, ¿no? Me gustaría revisar porque yo sí creo que si hay un obispo o un sacerdote o un pastor cristiano o un delegado de los mormones, faltando a las éticas que nosotros creemos que debemos tener, quienes... Me refiero a la ética con ese tema de los recursos económicos, porque yo quiero también dejarle claro a ustedes, no hay imperfectos sobre la paz de la tierra, ni uno, ni un solo hombre es perfecto sobre la paz de la tierra. Solo Jesucristo fue el perfecto. De resto, todos somos imperfectos, cometemos errores y tenemos que revisar si hay que sentarnos a revisar. Pero yo sí pido es que no se genere odio. Hoy día se está generando un odio en contra de los sacerdotes, en contra de los pastores, en contra de los mormones, en contra de todos, y esto es un país que para accionar un arma en contra de cualquiera no andan envueltas. Nosotros no podemos entrar al oscurantismo de volver a matar pastores y sacerdotes y mormones, de todo. No, nosotros no podemos llevar al pueblo a eso. Sí, claro, y muy interesante ese llamado, porque lo que usted dice es cierto, y no solamente está pasando con la iglesia. Digamos, lamentablemente el odio, pues está gestando en muchísimas otras instituciones también del Estado. En la política, en todo. Nosotros tenemos que frenar el odio. Señor Sade. Porque nosotros no podemos continuar creando un caos en el país. Pastor Sade, gracias por habernos acompañado. A ustedes los aprecio mucho. Dios les bendiga. Vamos para adelante.